Octubre se pinta de rosa. El día 19 se conemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sensibilízate, quiérete, explórate, cuídate. Hazte el examen y apruébalo con 10. La prevención y atención están en tus manos. Y en esta lucha, Octubre es el lazo que nos suele. Iluminemos al mundo y la vida de Rosa. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. CENTE.